Música Bueno, como tú decías, estamos en la calle 4, acá en el barrio Country. Bueno, se va a hacer un riego asfáltico, del puente de Zuflategui al puente de Sanabria, todo por la costanera. Es decir que ahí se hizo 50 cabeceras con entradas a las casas, se colocaron los caños también. Por lo tanto, bueno, ahora se va a hacer, como te decía, un riego asfáltico. Y bueno, la semana que viene se dispone la primera capa de piedra gruesa y después, en segunda instancia, la segunda capa de gravillado. Música 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 Música